Tribunal Constitucional Mijispirachimum, Derecho Social no enumerado nizgata, runa cuna electricidad niux canankupag derechuta aipanankupag, manam yaku yux canapag derechulachu cananja, Constitución pa janchis a articulumpi nizgan manjina, electricidad niux pas canankuponim. Izcaiwaranja choncapuzag niux huatapa, izcaiwaranja pachak pichichachonca jug niux yupaichazja expediente pa sentencian pimnichkan, cunampacharuna cunaja, derechon cunatam aipanankupuni, aienkauzainiux canankupag, potable yaku yux, desagüen izcapas canampunim, chaihinallatag electricidad niux, internet niux canankupag derechupas canampunim. Tribunal Constitucional Minichkan, electricidad niux canapag derecho, Constitución política pi manajiljazka kachkaptimpas, manayupayichazka derecho jinaja canampunim, kikin Constitución política pi manajiljazka artikulum pinizkan manjina, rurakunapa aienkauzaininta aipaisinapag, estado social jinalatag, democrático de derecho ucupi, kausaskanchikraiku. Chainakachkaptimpas, jatuchaj magistrado kunam kamachiinin mantayu yari chimuchkanku, electricidad ta aipanapaja, aientam jatipana pachamama ama usuchiska canampag, electricidad aizazka blekuna zunichurazka canampag, jinas papas, peruzu yupi electricidad ta maikama mirarichizkankuta. Kainampapim, electricidad ta aipanapaja, requisito legal racional nizkakunata junyuna, itxaja manapunim jipaman jachurachkanachu, huakcha yaktakuna electricidad manjakuzkankutaja, utja imanumichaya china. Kainampapim,